hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión vamos a hablar de los cinco héroes con mejor win rey desde gloria mítica en adelante la verdad que he estado viendo lo que serían las estadísticas del juego y me pareció bastante interesante lo que serían los héroes que están en este rango porque me parece que hay algunos héroes que no son muy bien valorados y si a los glorias míticos le van tan bien con estos héroes por qué no tomarse un tiempo para probar estos héroes y ver qué tal están y bueno chicos comenzaríamos con el rango número 5 donde tendríamos un personaje mago el cual sería y o ive como la quieran llamar donde tendría un porcentaje de win rey del 57,59 por ciento tiene una popularidad de 153 y lo que sería la tasa de baneo sería de 0,66 que la verdad es bastante bajo yo al menos en el rango que estoy nunca he visto que la hayan bañado yo creo que se bañaría un poquito más en lo que sería hacia el nivel competitivo en cuanto a lo que sería el personaje como tal de hecho es un personaje que yo muchísimo utilizo es uno de los magos que más utilizó cuando voy a jugar en partidas clasificatorias y la verdad que me parece un personaje bastante bueno que aporta muchísimo en lo que sería peleas en equipo ya que tiene bastante rango con lo que serán las habilidades es un personaje muy molesto por lo que sería la reducción de movimiento que tiene es un héroe también muy fácil de utilizar yo creo que uno de los magos más fácil de utilizar hay personas que siempre me dicen que le cuesta mucho defenderse con este personaje pero ya cuando agarran el truco de cómo defenderse con este personaje la verdad que es un personaje que se vuelve muy bueno yo diría que más que todo es saberse posicionar al momento de tirar las habilidades y ya con eso le pueden sacar un potencial enorme a lo que sería este héroe luego en el top número 4 tendríamos un personaje bastante conocido yo creo que ya la gran mayoría de las personas sabe que este personaje está fuerte que sería el personaje de club tiene una tasa de win rate de lo que sería 57,8 por ciento tiene lo que sería una popularidad de 1,82 por ciento la verdad que tiene una popularidad bastante alta y tiene una tasa de baneo de 58,76 por ciento una tasa de baneo también bastante alta yo creo que muchas personas de los que están aquí viendo este vídeo banean lo que sería este personaje yo se lo recomiendo que si no lo utilizan lo baneen es un personaje que actualmente se está jugando por la línea de experiencia limpia bastante rápido lo que sería las líneas con la primera habilidad también reduce bastante la que sería la velocidad movimiento también tiene lo que sería una muy buena regeneración y con la ulti desequilibra muchísimo a lo que sería el equipo enemigo ya sabemos que cuando activa la ulti los enemigos prácticamente no pueden golpear a este personaje porque estaríamos matando a su propio compañero y bueno y en dado caso de que llegue a matar al enemigo que le metió la ulti prácticamente lo va a tener después de cinco segundos nuevamente que es un completo fastidio como les dije al inicio si no lo utilizan baneenlo pero como también les digo es un personaje que no siempre se banea en una que otra partida suele quedar libre así que si ustedes quieren aprovechen y practique con este personaje y en esas partidas que no van en este personaje pueden aprovechar y utilizarlo luego en el rango número 3 tendríamos un personaje y este sería de tipo combatiente el cual sería de freya tiene un win rate de 58,93% tiene una popularidad de 0,81% bastante baja y tiene una tasa de baneo de 0,18% prácticamente no se banean en nada lo que sería este personaje después del bus que le metieron a lo que sería la segunda habilidad yo creo que quedó bastante bien pero yo creo que también hay muchas personas que no han valorado lo que sería este héroe yo casualidad estos días me tocó jugar con una main freya y la verdad que lo que jugaba con freya era terrible costaba muchísimo ganarle a este personaje es un héroe que tiene muy buen early la verdad que es muy difícil ganarle la línea en early lo que sería una freya prácticamente te está metiendo la segunda habilidad a cada momento te está provocando daño te aturde cada tres veces lanzar lo que sería la segunda habilidad y además de que te está generando escudo cuesta mucho ganarle lo que sería una línea en los primeros minutos de la partida con la última habilidad te mejora lo que sería el rango de los ataques básicos lo que serían las habilidades y también lo que sería el escudo yo no vengo aquí a decir que sea uno de los mejores combatientes pero si está aquí es por algo chicos yo por lo menos si le voy a dar la oportunidad de jugar unas que otras partidas con freya a ver si es un personaje que al final me termina gustando y al final es que hago este vídeo para que vean uno que otro personaje que está realmente fuerte y que seguramente por x motivos las personas no llegan a utilizarlo luego en el rango número 2 tendríamos a un personaje tirador y tendríamos a one one donde tendría un 59,21 por ciento de win rate tiene una popularidad de 1,7 por ciento y tiene una tasa de baneo del 18,73 por ciento de hecho es un personaje que se sabe hace mucho tiempo que está fuerte antes solía ser baneada muchísimo más pero claro llega a lo que sale en mi cita con el revan que está fuertísimo te sale lo que sería el personaje de blue la gente como que prefirió banear otros personajes el problema de one one es que no todo el mundo juega con one one no todo el mundo nace con las manos para ser utilizada pero claro es un personaje que es muy fuerte no se puede hacer foco tan fácilmente suele tener mucha movilidad con lo que es muy difícil matarla de hecho si va un asesino a querer matar este personaje y falla en el intento y la activa lo que sería la última habilidad prácticamente te termina matando a ti la segunda habilidad prácticamente es un purificar que le ayuda muchísimo a liberarse de uno que otro se se que no sea la última de franco ni de la ulti calla y en ley como le llegas a activar lo que sería la última habilidad fácilmente se puede hacer una triple aquí es un personaje que suele cargar muchas partidas yo a veces me consigo una one one en partidas que la verdad que es muy difícil ganar en las partidas cuando está ella porque como les digo no es tan fácil y hacerle foco a lo que sería este personaje y más cuando es realmente muy buena jugando con este héroe como les digo el mínimo descuido que tenga un aliado con este personaje y actives la última habilidad prácticamente te manda dos o hasta tres para el lobby y en el rango número uno tendríamos un personaje tipo mago el cual sería alis yo creo que muchos de las personas ni yo mismo me esperaba que ver este personaje como el número uno con el mejor win rate de lo que sería las partidas de glorias mítica en adelante tiene un win rate de 59,85 por ciento tiene una popularidad de 0,69 por ciento y tiene una tasa de baneo de 0,25 por ciento de hecho es el héroe menos popular y con menos baneo de lo que sería todo este to algo que si me fuera gustado saber es la cantidad de partidas claro no es lo mismo por ejemplo el héroe de one one que te lo utilicen en mil partidas y tenga este win rate que seguramente alis que la utilizaron así en 400 partidas en este win rate obviamente la diferencia sería mucho pero igual ya que esté este personaje aquí con el mejor win rate de glorias mítico la verdad queda mucho de qué hablar el tema con alguien estaría en lo que sería la pasiva si tú le sabes acumular rápidamente lo que sería las pasivas créeme que vas a ser muy fuerte vas a hacer mucho daño vas a aguantar muchísimo y te vas a hacer prácticamente inmortal yo me he conseguido alis que la verdad se vuelven completamente inmortal con lo que sería la regeneración que tiene con la última habilidad pero también me he conseguido otras alis que lo que dan es risa es un meme completamente porque no saben acumular de lo que sería la pasiva y claro cuando no le acumulas la pasiva este personaje no suele aguantar nada con la primera habilidad tiene bastante escape no es un héroe tan fácil de matar prácticamente está metida en lo que sería la pelea gente efe haciéndole daño regenerándose y en una de esas te tira la primera habilidad y se suele escapar con la última habilidad te va a hacer daño constantemente y se va a estar regenerando prácticamente en tu cara y como les dije chicos es un personaje que yo creo que debería tomarse en cuenta denle una que otra oportunidad pruébenla a ver qué tal si les gusta o no y bueno ya después de eso de ustedes deciden si quieren jugar con este personaje o no y bueno chicos este sería todo en este vídeo espero que te haya gustado que te haya servido la información si fácil deja un enorme like no olvides suscribirte si este vídeo recibe muchísimo apoyo voy a estar tratando de subirle lo que sería un top de lujeros con mejor win rey de todo el juego ya sea desde el rango de épico hasta gloria mítico vamos a ver qué tal si les gusta este vídeo o no y bueno chicos ya sin más nada que decirle yo me despido hasta un próximo vídeo y adiós y